¡Suscríbete al canal! 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 con Joey Bravo, la trabajó muy cómoda, hace 10 días, 5 fueron en 64 segundos y un quinto una yegua que viene de correr en lotes muy superiores, en su penúltima carrera, corrió un stay por 75 mil, aquí mismo en Golden Park, se perdió a 3 cuerpos de Conlima, su última un grado 3, se perdió también a 3 cuerpos de White Frost en este mismo tiro de la milla en 94 segundos quinto, repito, una yegua que luce muy superior en el papel, la corren esta oportunidad Joey Bravo y corre con 122 libras, 2 libras más con respecto a su última pienso que es un uno para uno entre ¿Por qué no? y Honey Pants estas dos deciden en la cuarta del programa y así se las voy a recomendar en ese mismo orden, vamos a la quinta de esta tarde, es la tercera del Rainbow Six, aquí comienza el AP4 ahí tiene nuestro ticket por 27 dólares, con una fija, una línea en la séptima carrera el dos cartano, el alazán de Fred Losa Jr. con Jesús Ríos nuestra base nuestro best best para esta tarde en Goldring Park cartano en la séptima vamos entonces a la quinta de esta tarde en Goldring Park, esta prueba es un made in por 16 mil dólares una milla y un octavo para ejemplares de tres y más años los participantes una carrera muy pareja les aconsejo que multipliquen voy a abrir con el 6 el pupilo de Murat Sancal con Paco López aumenta considerablemente las libras pero es el cuatroñero de la carrera sube 7 libras va a correr con 125 libras en esta oportunidad pero un caballo que tiene velocidad está de super turno él viene a arribar segundo a dos cuerpos y un cuarto en su última carrera en 87 segundos y tres quintos para 1500 metros lo sube en el tiro largo pero hace cuatro carreras atrás él arribó segundo apenas a medio cuerpo en esta misma distancia primera marca obligada para mí el número 6 el 3 el conducido por Emisele Jaramillo otro cuatroñero que corre con 7 libras de más un ejemplar que viene de correr en un lote muy superior un made in por 35 mil dólares lo bajan ahora este made in por 16 mil es indescartable este número 3 y voy a completar con el 5 Beyond the Code con Edwin González este muchacho es el líder de la estadística actualmente en Goldring Park está comenzando el Spring Summer Meet pero bueno se está destacando muchísimo este joven así que yo lo voy a incluir en mi fórmula este Beyond the Code es mi tercera selección un ejemplar que también está de super turno viene de arribar tercero a dos cuerpos en su última carrera en 1700 metros 6.35 para mí en la quinta vamos a la sexta de esta tarde en Goldring Park cuarta del Rainbow Six claiming por 12 mil 500 dólares 5 y medio Fernand en la pista principal la pista de tierra de Goldring Park primera selección la número 2 la Llego Aflorado con Miguel Ángel Vázquez un cohete esta Llego Aflorado viene de romper el Maiden al reverendo Galope de punta a punta tiene primerísima opción al triunfo a la victoria ganó en 78 segundos exactos para 1300 metros ahora la bajan a los 5 y medio Fernand a los 1100 metros primera selección el 2 el 5 Gone to Cabo o Gone to Cabo la pupila de Jorge Delgado con el Misael Jaramillo una Llego que luce superior también en el papel super bajada de lote no lo va a tomar en cuenta sus dos últimas carreras debe mejorar lo suficiente como para ganar en esta sexta del programa y el 1 Nicole Princess con Gadiel Martínez el descargo de las libras la favorece muchísimo esta pupila de Antonio Sano ella tiene un tremendo segundo a cabeza en su antepenúltima carrera en 1200 metros y la única victoria que tiene precisamente en este tiro de 1100 metros 5 y medio hace cuatro carreras atrás 2-5-1 para mí en la sexta vamos a la séptima carrera aquí es la quinta válida para el Rainbow Six con National Cleaning por 35 mil dólares una milla a la distancia retirado el número uno aquí corre mi fija mi línea mi best best se trata del número dos Cartano el alazán pupilo de Fren Loza Junior con Jesús Ríos un caballo que ha corrido apenas en dos unidades debutó ganando y vamos a ver el video de su última carrera donde arribó segundo vean ahí el puesto de partida número 8 vean ahí el alazán vean la partida sale por fuera él se coloca muy cerca de la punta esa es su característica él corre en atropellada de menor a mayor y vean ahí que ahí ya se coloca penúltimo en las primeras de cambio los primeros 400 metros ese día Jesse Jesse Stein que es el que viene en la punta pasó a parciales muy cómodos vean ahí 24-2 los primeros 400 metros muy cómodos y vean ahí el circulito que nos llama nuestro director viene por fuera todavía está Jesse Stein disparado en la punta el número 5 pero vean ahí el remate del ejemplar por fuera con mucha fuerza y no alcanza en el tiro de la milla en su última competencia no alcanzan pero le voy a decir algo vean el remate 72-4 los 1.200 metros los 6 y el tiempo final fue de 95 segundos y un quinto para la milla señores este caballo remató el ganador remató en 22 segundos dos quintos para los últimos 400 metros es decir el agencia 22-3 era la única manera de ganarse a este ejemplar 11 segundos los últimos 200 metros y yo pienso que si hay un poco de velocidad o la carrera es un poquito más rápida en esta séptima del programa este les va a pasar por encima en la recta final y debe responder este número 2 cartano el alazán de Fren Losa Jr tremendo video de fija y de línea el 2 en la séptima y vamos a la última de esta tarde en Gol Trinfar una carrera pareja una carrera para multiplicar la octava del programa el 1 Caico en primer término con Paco López lo entrena por primera vez que en Suisi 13% para este trainer cuando entrena por primera vez primera selección el 1 el 6 Starry Hope con José Morelos segunda selección un ejemplar que lo hizo de manera aceptable en su última carrera en grama Luce Bajado de Elote es mi segunda selección y el 5 Simialaf Simialaf el número 5 está Yegua también con mucha oportunidad con Edgar Salles viene tremendo tercero a cuatro cuerpos en su última carrera 1.65 para mí en la última amigos gracias por habernos acompañado hoy se incorpora el hipódromo de Laurel Park a la transmisión de Ipica TV ya viene por cierto la partida de la primera del programa Laurel Park Goldtrim Park y Golden Gate Field esta tarde hoy jueves por aquí por nuestra transmisión sigan en Sintonía de Ipica TV y continuamos por aquí por nuestra pantalla de Ipica TV